Viceministro, ¿hay nuevas medidas sanitarias y tienen que ver con las visitas en el penal de Tacumbú? Sí, efectivamente se retomaron las visitas sociales y familiares en la penitenciaría de Tacumbú, en donde en realidad se aplica con mayor rigurosidad ya un protocolo aprobado en la fase 2, protocolo que fue previamente validado por el Ministerio de Salud Pública. La diferencia con lo que se está aplicando actualmente es que el número de visitas se redujo para poder permitir un mejor control, específicamente en el distanciamiento y en el uso constante de tapabocas. Ajá, así que esto se va a disminuir a cuánto, Viceministro? Y se redujo a 30 visitantes por turno, digamos. Entonces el espacio es bastante amplio, con lo cual se permite visualizar con mayor facilidad esos grupos de 30 visitantes. Ya, igual es como que hay que tener mucho cuidado, digo yo, porque esto es de tener que usar el tapabocas, hasta a uno como que le cuesta controlar quiénes son, quién es, el tapabocas tiene también su particularidad dentro de todo esto. Y de hecho es así, el director me comenta él que incluso personalmente tiene que estar recorriendo porque en cualquier descuido uno se baja el tapabocas, otro intenta tomarle la mano, incluso se presentó una situación que una pareja le quiso dar un beso y bueno, tuvo que intervenir, ¿verdad? De hecho eso es constante porque, como sabrás también, los visitantes, las visitas, los internos, sus parejas, están, digamos, también con ese impulso de querer acercarse más, ¿verdad? Claro, ahora adentro, como es Viceministro, porque adentro lastimosamente, ¿verdad? No se puede mantener distancia social adentro. Bueno, lo que se hizo fue lo siguiente, ya en esa fase dos se estableció un flujo de acceso en donde tienen que transitar en un sentido los visitantes y se despejó la parte denominada de los tinglados en Tacumbú, que son dos áreas bastante amplias. En esas áreas se pintaron, se establecieron como una suerte de recuadros donde se marca dónde tendría que estar ubicado la visita y dónde tiene que estar ubicado el interno, respetando esa distancia mínima sugerida por el Ministerio de Salud. Claro, pero adentro no se puede mantener distancia entre los internos. Sí, fuera de eso sí es imposible. En los pabellones de hacinamiento entre los internos, en todas las penitenciarías del país, es utópico hablar de distanciamiento físico. Si estamos en un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento, el hacinamiento supone mayor cantidad de personas que la capacidad de albergue de cada establecimiento. Entonces, en ese contexto, obviamente, es imposible mantener distanciamiento físico. Claro, pues teniendo en cuenta lo que pasó en Ciudad del Este, nomás me parece que debe ser una preocupación constante también para ustedes las situaciones penitenciarias. O sea, en Ciudad del Este un caso explotó y esto ya significó muertes y todo, y de personal de controles penitenciarios. O sea, estamos hablando de que con el hacinamiento la peligrosidad interior es mucha también. Claro, claro. Más aún que estamos hablando de un virus virulento, es decir, que se transmite con facilidad y con el agregado de que muchas veces el portador del virus era asintomático. Eso fue lo que ocurrió en Ciudad del Este. Los primeros, el primer interno que tuvo síntomas y agentes penitenciarios que tuvieron síntomas lo tuvieron en un mismo día, que fue un día jueves. Todos se tomaron la muestra el día viernes, pero luego saltó que la cantidad de contagiados era mucho mayor. Y en los resultados que dieron, incluso muchos ya estaban en una etapa que el término médico es remisión, que significa que ya incluso se estaban recuperando. Eso indicaba de que el virus contagía a más personas mucho antes de esos primeros positivos. Bueno, estas nuevas medidas, igual con todos los controles correspondientes, tratando de que los internos puedan recibir a sus visitas de manera segura y como siempre con los controles pertinentes como para que se pueda recibir, pero que sea dentro del marco de tranquilidad también para todos. Exacto. Estas medidas, como a claro siempre, nos dan una garantía 100% de evitabilidad de ingreso al virus. Lo que hace es reducir al máximo posible las probabilidades de contagio. Y al ser también visitas programadas, por lo menos nos dan la posibilidad de establecer la trazabilidad en el caso de que algún interno presente algún síntoma, podemos saber si ese interno recibió o no visitas. Viceministro, ¿vos no podrías dar algún dato del exdirector, de la investigación del caso del exdirector que había recibido de regalo un arma? Y lamentablemente no tengo conocimiento, salvo lo último de las intervenciones que se hizo, pero no tengo conocimiento de cómo va la investigación. O sea, ¿no hay ningún avance significativo que haya llegado hasta el ministerio? No, porque el ministerio contribuye en el sentido de que el ministerio público y algún tipo de informe se le facilita, se le provee todo eso, pero como no somos partes en el proceso, no tenemos conocimiento de qué información adicional esté manejando el ministerio público o la gente fiscal encargada de la investigación. Claro, porque en el fondo es también una persona que está ahí, él era el director de la penitenciaría, o sea, no estamos hablando de un caso menor, sino que estamos hablando de una personalidad muy importante, así que si es que algo surge dentro de la investigación, suponemos que también les va a llegar a ustedes alguna info. Claro, en el caso de que su participación involucre a algún otro funcionario activo, sí, por supuesto, nos van a informar. En este caso, por de pronto, las imputaciones que se dieron posteriormente se trataban de personas ajenas al ministerio de justicia.